Voy a hablar con mi compañero Alan Hernández, quien nos informa sobre un puente vehicular en mal estado en Iztapalapa. Mi querido Alan, cuéntanos adelante, te escuchamos y te vemos. Gracias, buenas tardes. Reportamos en vivo desde la Alcaldía de Iztapalapa. Atendemos con información el reporte de una denuncia que se encuentra en esta zona. Es el puente vehicular del Eje 8 Sur, Avenida Armita, Iztapalapa, que justamente cruza la zona del Eje 3 Oriente. Bueno, pues hay una denuncia de una presunta separación, caída de material en estas ballenas del puente vehicular. Observamos en la imagen de mi compañero Efraín Guzmán la perspectiva desde la parte alta, en donde se ven incluso las traves, las varillas, falta de material, falta de concreto. Y también desde la parte de abajo, en esta perspectiva, observamos cómo ha caído parte del recubrimiento de esta ballena del puente vehicular. Lo que ha alertado a automovilistas que precisamente hicieron esta denuncia en redes sociales al pasar por la zona, bueno, pues han notado que va aumentando aparentemente esta separación. Y piden a las autoridades que la manera de lo posible sea atendido, sea verificado el reporte lo antes posible. Por lo pronto, la situación es señalar también que sobre la zona del puente se observan ya pues algunos recubrimientos que se han hecho con material sobre el asfalto. Pero bueno, pues esto también se ve dañado con el paso de los vehículos pesados. Por lo pronto, el reporte en espera de que se atendía esta denuncia hecha por automovilistas de la zona de Iztapalapa. Bien, entonces ahí está el dato para las autoridades, pues para que le puedan echar un ojo a este puente vehicular. Gracias, Ana, por el reporte. Saludos. Gracias. 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 Gracias.